Bueno, ya hiciste tus barras de concreto pulido, te aventaste los tutoriales de Alex Zamora Las dejaste ya a este punto, donde ya lo dejaste bien, leíste esta pasada con la esponja ¿Qué sigue? Bueno, lo vas a dejar secar y te vas a comprar esta lija que te estoy mostrando aquí ¿Para qué es la lija? Acuérdate que te he dicho que el concreto tiene una fibra de vidrio Los pelitos de la fibra quedan expuestos, entonces con esa lija se van a remover Después vas a limpiar muy bien con agua, vas a dejarlo secar y después vas a empezar a aplicar el sellador Al final del video te voy a mostrar qué tipo de sellador utilizamos, pero así es como lo vas a aplicar Nosotros utilizamos esos rodillos de esponja y le damos como unas dos o tres pasadas para que todo quede muy bien cubierto También puedes utilizar esas toallitas de microfibra que te mostré Tanto para limpiar el polvo antes de aplicar